¿Qué es la innovación? Pero desconocemos exactamente, más allá del cumplimiento o no del acuerdo presupuestario, qué políticas ambiciosas están haciendo ustedes. Porque, por ejemplo, en una política que nosotros consideramos clave, que es la innovación, lo que sí sabemos es que cuando nosotros estábamos en el gobierno, que era un momento muy malo de crisis, con un momento malísimo de ingresos económicos, supimos apostar por la innovación. Y estuvimos en la media europea. Ahora que gracias a nuestro esfuerzo tenemos una mejor fiscalidad, los gobiernos gozan de mayor recaudación y puede haber una mayor apuesta por la innovación, encontramos que Euskadi está por debajo de la media europea. Eso es lo que encontramos.